A lo largo de la vida de South Park, hemos visto como es que Kenny muere múltiples veces y parece que todos al día siguiente olvidan que Kenny murió ya que resucita, aunque parece haber un personaje el cual si parece estar al tanto de las veces que Kenny ha muerto. Y el día de hoy les hablaré de una teoría que tiene que ver con eso, así que sin nada más que decir empecemos. South Park probablemente no sea la primera serie que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en tener una buena continuidad narrativa. Como la mayoría de los dibujos animados y la serie opera en gran medida sobre la premisa de reiniciar y olvidar, donde los eventos del episodio anterior aparentemente se borran de las mentes de los personajes como si hubieran sido intervenidos por un extraterrestre crudo y despiadado. Sin embargo, en temporadas más recientes, los creadores, Trey Parker y Matt Stone, aparentemente han hecho un esfuerzo consciente para seguir adelante con algunas de sus historias y arcos de personajes, muchos de los cuales han abarcado varios episodios o aún se están desarrollando. No es necesario ser un fan de la serie para estar al tanto de uno de sus chistes recurrentes más icónicos. Que Kenny, el extraño joven de una familia con problemas financieros, tiene muchas muertes horribles, solo para resucitar en el próximo episodio con poca o ninguna explicación. Sin embargo, lo más peculiar de todo esto es que nadie parece recordar su muerte. Bueno, casi nadie. En la trilogía Kun y Amigos, una parodia de las franquicias de películas de superhéroes, se confirmó que la inmortalidad de Kenny es el resultado de que sus padres asistieron a reuniones del culto de Tulu. Cada vez que muere, su madre lo resucita y rápidamente vuelve a crecer hasta convertirse en una persona de la misma edad. En esos episodios, Kenny también abordó el tema por primera vez cuando confrontó a Stan, Kyle y los otros chicos sobre sus aparentes episodios de Amnesia Beat. Luego demuestra su argumento disparándose a sí mismo en la cabeza, solo para que lo olviden por completo momentos después. Sin embargo, el único personaje que no está presente en esta escena es Cartman, y hay una buena razón por la que no podría ser parte de ella. Sabe exactamente de qué está hablando Kenny. Como algunos fans han apuntado a lo largo de los años, Cartman parece ser el único personaje, aparte de los padres de Kenny, que está al tanto de las muchas muertes de Kenny y sus posteriores resurrecciones. En el episodio de la segunda temporada, Sition The Age of Forever, trata de explicarles a Stan y Kyle que su amigo encapuchado ha muerto varias veces antes. Y en el episodio de la sexta temporada, Cartman Land, cuando los padres de Kenny lo demandan por un incidente fatal en un parque de atracciones, él dice rotundamente. También fue demandado por la muerte de un niño en su parque, la familia se quedará con el resto de eso. Y aún debe 13 mil dólares más, señor Cartman, nos vemos en la corte. Entonces, ¿por qué Cartman es capaz de detectar aquello que los demás no? Bueno, hay dos teorías bastante populares, y la primera de las cuales se refiere a que él ve las cosas a través de los ojos de Kenny, literalmente. En, Sukutus, el tercer episodio de la tercera temporada, Cartman convence a su optometrista para que le haga un trasplante de ojo, usando la cabeza congelada de Kenny como donante. La conclusión natural aquí es que Cartman es consciente de la inmortalidad de Kenny, simplemente porque ve las cosas desde su perspectiva. La segunda teoría es en realidad muy similar, pero tiene un poco más de peso. En Aladerto Eaven, el duodécimo episodio de la sexta temporada, Cartman bebe las cenizas de Kenny con un poco de leche, lo que hace que experimente varios de los recuerdos de su amigo, mientras que también es poseído por su alma. Esto ha llevado a algunos fans a creer que los personajes están vinculados de alguna manera, ya que ambos compartieron el mismo cuerpo durante un periodo de tiempo. Ahora, si somos honestos al respecto, Parker y Stone casi definitivamente estaban inventando estas cosas sobre la marcha, pero parece haber algún tipo de conexión entre Cartman y Kenny que es bastante difícil de ignorar, especialmente cuando se trata de la muerte. Sin embargo, es cuando miramos aún más en su historia cuando las cosas realmente comienzan a ponerse interesantes. En 1992, Parker y Stone lanzaron una película animada corta llamada The Spirit of Christmas, no la versión de 1995 del mismo nombre, que es una película completamente diferente, que finalmente los inspiró a continuar y crear South Park. Utilizando un método aún más crudo de animación hecha de papel, el corto sigue a cuatro niños de aspecto familiar que, sin darse cuenta, dan vida a un asesino, Frosty de Snowman, después de colocarle un sombrero en la cabeza. Los cuatro chicos son básicamente idénticos a los personajes que conocimos después, excepto que hay una diferencia notable. El que se parece exactamente a Cartman se llama Kenny. Más intrigante aún es el hecho de que Cartman, es el primer personaje en ser asesinado por Frosty. En respuesta, el parecido a Kyle exclama, Dios mío. Frosty ha matado a Kenny. A lo que el parecido a Stan responde, Amigo. Te dije que no pusieras ese maldito sombrero en la maldita cabeza de Frosty, ¿no es así? Que, sin duda, no es tan memorable como su eslogan futuro. Poco después de esto, Frosty también mata al parecido a Kenny y lo arroja junto al cadáver de Cartman, con charcos de sangre formándose alrededor de sus cabezas y filtrándose en la nieve de Colorado. Entonces, desde el principio, antes de que South Park existiera, Cartman y Kenny siempre estuvieron vinculados por la muerte y por sus formas físicas. ¿Podría la conciencia de Cartman sobre la inmortalidad de Kenny ser, de alguna manera, la forma en la que los creadores reconocen una conexión y continuidad que se estableció hace 29 años? Seguro que estamos leyendo demasiado sobre esto, y Parker y Stone definitivamente se reirían de la idea, pero proporciona una explicación satisfactoria de por qué Cartman es capaz de notar algo que nadie más puede. Porque, desde un punto de vista histórico, Kenny es parte de él y él es parte de Kenny. Muchas gracias por haber visto este vídeo, y espero te haya gustado, recuerda dejar tu like, y si quieren que hable de más teorías sobre la serie, pueden dejar algunas en los comentarios y les dedicaré vídeo. Bueno sin nada más que decir, conmigo es hasta aquí, un abrazo fuerte y adiós. ¡Suscríbete al canal!